Tengo una deuda con los amigos que nos acompañan habitualmente en fuentes seguras y es la de profundizar aquel planteo de terraformar la tierra alguien dirá, bueno en medio de una situación de guerra como la que vive el planeta en este momento no es un poco aventurado plantear estrategias a futuro es que yo creo que lo que está en disputa por estas horas más allá de involucrar a dos naciones específicas está destinado a resolver una parte del desarrollo que tiene la humanidad con el objetivo de prolongar y mejorar la vida sobre la tierra para eso lo que planteamos en el texto y estamos desarrollando por estas horas con el objetivo de mejorar la llegada y el debate es comprender la situación presente los elementos realmente existentes en la misma y a partir de allí desplegar una acción del pensamiento destinada a utilizar los recursos realmente existentes con el objetivo de modificar la situación desde la perspectiva económico, científico, técnica y por supuesto desde la perspectiva política si usted le presta atención al material que presentamos se va a encontrar con algunos elementos importantes destinados a golpear el sentido común presente a través del cual se desarrollan los presuntos intentos de lograr la paz por un lado y mejorar la situación ambiental y vital por otro por un lado es necesario romper con esa idea de que el saber es malo, algo que los poderes en cada una de las instancias tenemos el mito de Prometeo civilizatorias intentaron desplegar sobre los pueblos para que sientan alguna culpa o cierta retracción a la hora de utilizar sus propios adelantos como si se le quitara esa vara luminosa a los dioses y pasara a ser usada por los seres humanos como si eso estuviera mal en ese mismo sentido es preciso saber que el ser humano no es un elemento extraño al planeta que daña el planeta sino que es parte del mismo es parte de la naturaleza comprender eso ya nos fija en una situación determinada en la cual la ciencia, la técnica, la industria no son elementos negativos sino que son elementos que bien orientados desde una perspectiva política integral pueden llevar a buen puerto a la hora de analizar las dificultades existentes tomar en cuenta ese dato nos sitúa en otro lugar y empieza a dejar de lado las perspectivas ecologistas de carácter bucólico regresivo que nos sostienen que para mejorar la situación existente en la tierra es necesario retornar a una suerte de vida silvestre en la cual ostensiblemente sin los avances logrados en los últimos 300 años la humanidad tendría serios problemas reales para sobrevivir este planteo se asienta además en la eliminación de sueños genuinos vinculados a imposibilidades que son planteadas cinematográficamente como genuinas como asequibles y como cercanas por ejemplo si el planeta es destruido por una guerra o por el cambio climático podríamos mudarnos a Marte o a alguna otra región de la galaxia bueno eso es imposible no tenemos otro planeta que este planeta esto es así e implica un montón de datos que vale la pena tomar en cuenta por un lado el tema del traslado en el espacio ustedes habrán visto las últimas imágenes que transmitieron los telescopios ubicados en satélites muchos de ellos sobre el espacio profundo un espacio profundo que sin embargo es limitado a la zona de la visual humana y comprenderán que si no se descubre la velocidad warp o la teletransportación como se plantean algunas hermosas obras de ciencia ficción no es posible dirigirse a otro planeta y salir de aquí pero por otro lado la base de nuestra propuesta de terraformación está asentada claramente en la disponibilidad realmente existente de perspectivas naturales es decir para habitar Marte por ejemplo sería necesario crear mares y crear atmósfera bien es un trabajo ciclópeo en este mundo hay mares y hay atmósfera tendrá sus problemas pero se pueden revertir con los conocimientos realmente existentes en ese sentido también es interesante para quebrar el sentido común a través del cual se viene bombardeando al ser humano es importante señalar que el calentamiento global que se padece es una jornada bastante fresca por lo visto y uno trata de abrigarse al respecto pero ese calentamiento global según los especialistas que hemos consultado tiene bastante que ver con el desarrollo mismo del planeta y no con la actividad industrial humana como se pretende aunque hay algunos aspectos que deberían ser reformulados y a eso se niegan las grandes corporaciones cuando uno observa el aumento de la temperatura lo que los volcanólogos expertos señalan es en realidad hubo un periodo de glaciación y de enfriamiento en un tramo y en este periodo corresponde un calentamiento relativo lo que hay que tomar son los recaudos para que no sea extremo y para que la vida humana no se vea afectado por eso mismo lo señalo porque es muy habitual la difusión de ideas en derredor de los problemas que tiene la humanidad sin corroboración pero que forman parte del sentido común porque en general se enfocan tres o cuatro fábricas contaminantes y determinadas situaciones enojosas y el sentido común dice claro es el ser humano que está destruyendo todo no es exactamente así vale la pena tomarlo en cuenta y por eso para el conjunto del planteo que hemos hecho en transformar la tierra las fuentes seguras que vale la pena volver sobre ellas y repasarlas consultamos a los mejores especialistas usted sabe que este tipo de pensamiento que la Argentina tiene asentamiento concreto en su propia historia el mensaje ecuménico y también laudato si son elementos fuertes que se están trabajando en Estados Unidos en Europa en Rusia por distintos pensadores entre ellos Bratton Bastani entre otros que plantean miren aquí lo que hay que hacer es reformular el esquema financiero que domina el planeta con el objetivo de tener una política adecuada para utilizar los recursos técnicos que le permitan al ser humano salir adelante cuando fuimos consultando geógrafos fuimos consultando técnicos investigadores especialistas nos encontramos con una coincidencia que plasmamos en el texto mencionado y que vamos a seguir trabajando en profundidad a futuro para ofrecer mayores y mejores informaciones y es que en la base de todo está la energía ahí hay otro elemento de la fraseología circulante que es necesario dejar de lado el ser humano ha logrado un desarrollo de la energía nuclear muy apreciable y la energía nuclear tiene el potencial como para abastecer el conjunto de las necesidades del planeta creer que se trata de un elemento específicamente bélico y que puede llegar a contaminar bueno estamos hablando de una energía limpia que además tiene un vigor en el cual casi ninguna actividad humana quedaría por fuera de su sostenimiento comprender eso también implica poder desarrollarla a fondo y entre otras naciones la república argentina es líder justamente en ese despliegue en ese conocimiento técnico a partir de allí es necesario comprender que el ser humano sobre el planeta apenas ocupa el 1% del territorio comprenderán ustedes que esto barre con muchas hipótesis alrededor de la superpoblación en realidad el tema de la superpoblación está lanzada por un modelo rentístico que no necesita del trabajo humano para poder desarrollarse porque se reproduce en base a la circulación de capitales que absorben la riqueza realizada por el ser humano y la trasladan al vacío a los papeles los registros de internet y a la acumulación de poder propio pero en modo alguno a la realización de bienes de producción y consumo que es lo que ha logrado el ser humano con su trabajo generar durante muchas generaciones hace 50 años el capital financiero ha copado la parada del gobierno mundial y eso es lo que se está debatiendo en algunos casos con las armas en este momento por eso el desarrollo de la multipolaridad es importante para poder llevar adelante instancias creativas como la que estamos señalando los telescopios nos indican la distancia real de los planetas a los cuales no vamos a llegar para poder mudar la humanidad hay que arreglar este planeta hay que resolverlo de la manera más eficaz posible y eso se resuelve con el aprovechamiento de los recursos científico-técnicos que hoy ya están a disposición del ser humano hablamos de la energía nuclear pero podemos hablar del conjunto de los avances científicos conocidos en los últimos 100 años y podemos hablar sin lugar a dudas de la robótica otro mito que hay que dejar de lado en ese sentido es la de robots que se rebelan contra el ser humano y que desarrollan un tipo de actividades a modo de algarada revolucionaria como también lo muestran las pantallas pero lo muestran en base a la ficción consultado a los programadores y a aquellas personas que se han especializado en el tema ostensiblemente el uso de las máquinas depende de la programación humana incluida la inteligencia artificial que va a cumplir un rol importantísimo en las décadas venideras aprovechar esos elementos depende del proyecto que se instale a nivel global con el objetivo de llevar adelante una postura equilibrada que tome en cuenta las necesidades de las personas y al mismo tiempo tome en cuenta las necesidades del planeta de manera concatenada con el objetivo de desarrollar una buena vida en este mundo que ha sido bendecido por su colocación por su lugar en el espacio y cuya característica valiosa debería llevarnos un poco más de reflexión a la hora de comprender el privilegio que significa poder estar habitándolo de hecho no hay más planetas habitados en el universo conocido y eso que los telescopios como decíamos son ya bastante potentes esto no indica que no haya otros planetas habitados en el universo implica que la vida es una rareza y esta rareza está en la tierra aquellos que creen que con algunas ecuaciones se resuelve todo todavía no pueden responder qué pasó antes del Big Bang por lo tanto hay una duda interesante que da para un debate filosófico de fondo y por lo menos ameritaría cierta humildad a la hora de trazar un cuadro de situación pero por otro lado cuando uno observa el mapa del universo cercano se encuentra con que la tierra parece haber sido colocada en el justo punto en el cual algunos kilómetros para allá o algunos kilómetros en la otra dirección se congelaría o se derretiría con los rayos solares fue colocada justo para que sea un lugar cálido y un lugar habitable además de las innumerables conexiones que se deben desarrollar para generar vida cuando no la hay eso no es una discusión acerca de qué debe creer cada uno es una discusión acerca de la valoración presente de lo que tenemos entre manos tenemos entre manos un planeta excepcional increíble fascinante y el ser humano es parte de ese planeta no es un elemento extraño que viene a destruirlo por eso las soluciones que elabora científica y técnicamente deben ser aprovechadas en lugar de intentar retrotraer a una presunta vida silvestre que ya no existe más ni va a volver a existir y si se llega a imponer solo se puede imponer a través de la vía de la destrucción ir hacia adelante apretar el acelerador en el desarrollo científico técnico a pleno para lograr que el importante núcleo de seres humanos que habitan la tierra puedan hacerlo de una manera más justa más equilibrada y más placentera por qué no ya que están dadas las condiciones para esto todo el planteo que hemos hecho de transformar la tierra con todos los amigos que nos han acompañado en las investigaciones y que nos siguen acompañando porque da para mucho más son personas que están imbuidas de un conocimiento técnico muy sólido como el que tienen en otros lugares del mundo varios de los investigadores en esta dirección y al mismo tiempo comparten con nosotros una mirada política acerca de la distancia que hay entre distintos proyectos para el ser humano a la hora de diseñar las décadas venideras por eso mientras señalamos y seguimos abordando en el trabajo cotidiano usted lo sabe si nos acompaña en el texto en la radio seguimos abordando el día a día las luchas cotidianas no queremos dejar de lado por eso decíamos que teníamos una deuda este planteo de fondo acerca del futuro nosotros tenemos el futuro muy cerca ya llegó dice la canción es probable que en cierto modo así sea y un menú de herramientas científico técnicas que pueden llevar a mejorar el panorama si se las aplica desde la década presente en adelante si se pierde mucho el tiempo el deterioro puede llegar a ser importante pero sobre todo si aquellas fuerzas que gobernaron destructivamente el planeta en las últimas cinco décadas y que siguen siendo enfocadas como centro del mundo por los medios de comunicación que dependen de su desarrollo económico si esto se prolonga necesariamente la vida sobre la tierra tiene mucho menos sentido porque se trata de un modelo en el cual ni el ser humano ni la naturaleza importan lo que en realidad importa es la ganancia y esa ganancia tampoco tiene destino porque es una suerte de lugar hueco de agujero negro ya que estamos hablando de temas espaciales que están relacionados más con una necesidad interna de las corporaciones que con una exigencia necesidad o deseo de el hombre y la mujer sobre la tierra que están intentando zafar de esta dificultad el problema para abordar esto es que hay que limpiar lo que hablábamos entre otras cosas hay varios temas más ese sentido común impuesto en contra del conocimiento en contra de la utilización científico técnica y en favor de un proyecto ecológico bucólico que pretende aminorar la producción industrial en beneficio de una resalvajización del planeta todo eso también puede cooperar con la destrucción de este hermoso mundo que nos rodea en lugar de apuntalar la utilización de los elementos científicos más avanzados que se han elaborado en el último tramo para mejorar las circunstancias por las que estamos atravesando nosotros estamos trabajando fuerte sobre esa dirección cuando me puse a escribir las nuevas fuentes seguras que ostensiblemente tienen una dosis de actualidad inocultable porque es lo que atrapa nuestra opinión y la opinión en general no quisimos al observar ciertos detalles sobre la situación euroasiática dejar de mencionar esto porque tenemos el futuro en las manos y solamente los pueblos lo pueden orientar políticamente tomando las herramientas de que disponen tomarlo en cuenta me parece que nos ayuda a pensar un poco mejor lo que vendrá pero sobre todo lo que está pasando Gabriel Fernández La Señal Medios gracias por acompañarnos en estos razonamientos los pueblos Gracias.